¡Si fue el profeta que cayó o si se levantó! ¡Esta mujer no le importó esto! ¡Echa dijo, yo he necesitado! ¡Yo he necesitado! ¡Estoy siendo mi amable! Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión con Dios De intimidad y avivamiento para tu vida Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma Dios te bendiga, Dios te guarde Te habla tu hermana Jennifer Acosta Mendes Estamos aquí en tu espacio posicionada en Excelencia Cristiana Televisión Bienvenidos a todos ustedes Tenemos un espacio especial Tenemos una invitada en especial en este hermoso momento Así que vamos a dejar que nuestra invitada se presente Amén, bendiciones, Dios nos siga bendiciendo Para mí es una honra el estar con usted Su hermana Andreina Nibar Iglesia MEI de Báxima, Villa Alta Gracia Mi pastor Bernardo Quiroz Y estamos aquí en este día para compartir una palabra de Dios Directamente para su vida Amén, gloria a Dios Y como siempre no estoy sola Estoy con la pastora Vamos a dejar que ella se presente Gloria a Dios Amén, amén Dios bendiga a nuestra audiencia Amén, excelencia Cristiana Hay una palabra para tu vida en este día Así que pendiente Vamos a dejar a nuestra invitada Para que ella fluya con poder Amén, amén Quiero considerar un verso de la palabra de nuestro Señor Jesús Primera de Corintios 2.9 Primera de Corintios 2.9 Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén Antes bien, como está escrito Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre Son las que Dios ha preparado para los que le aman Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Porque el Espíritu todo lo escudriña Aún lo profundo de Dios Gracias Señor Yo quiero orar antes de empezar por esta palabra Por cada corazón que ve escuchar Gloria a Dios Yo declaro en este día que cada corazón que nos puede escuchar es buena tierra Amén Que todo espíritu de distracción en el nombre poderoso de Jesús es echado fuera Y que la palabra de Dios tiene un efecto sobrenatural en la vida de cada persona que va a escuchar En el nombre poderoso de Jesús Amén Aleluya Yo quiero hablar en este día bajo el tema el Dios revelado Aleluya El Dios revelado Y que es hablarte de revelación Hablarte de revelación es hablarte de algo oculto que no te es manifiesto Pero que luego en una ocasión te es notorio, te es manifiesto Algo que tú desconocías y que luego en un momento se te revela, se te manifiesta Me impresiona hablarte mucho de este tema Porque en la antigüedad Dios se le daba a conocer al pueblo Y de acuerdo a esta manifestación entonces le ponían un nombre Muchos le llamaban el Elohim Muchos le llamaban Jehová Shalom, Jehová Yirem Pero ellos no solamente le llamaban el sanador, el libertador Por lo que ellos habían escuchado de los demás Sino porque Dios a ellos se le había revelado Ellos no le llamaban Dios me sanó porque ellos lo escucharon Sino porque ellos sabían porque Dios se le había revelado Y yo le vengo a hablar a alguien en este día y decirte Tú hablas de Dios porque Él te ha sanado O porque Él se te ha revelado por información o por revelación Porque muchas veces nosotros caemos amadas en este error Nosotros hablamos de Dios Pero es por lo que hemos escuchado de los demás Nos volvemos en un círculo repetitivo Y repetimos mucho lo que la gente dice Si no conocemos a Dios por lo que Él es en realidad Si no por lo que la gente muchas veces siguen diciendo de quién es Jesús Hay personas que tienen años en las congregaciones Hay personas que tienen años en la iglesia Pero no conocen a Dios por revelación Si no por lo que ellos han escuchado que la gente hoy Si no porque ellos han escuchado que Dios sana Han escuchado que Dios liberta Han escuchado que Dios transforma Pero Dios a ellos no se le ha revelado Escuche y esto muchas veces se ve en las grandes plataformas Yo le vengo a hablar a alguien en este día y decirte Que los grandes mensajes no salen de Google No salen de YouTube Los grandes mensajes salen de la revelación que Dios a ti te pueda dar Los grandes mensajes salen de lo que Dios a ti se te pueda revelar Se te ha revelado Dios cuánto tiempo tú tienes en la iglesia Cuánto tiempo tú tienes sirviéndole a Dios Y Dios a ti se te ha revelado Nunca se me va a olvidar En una ocasión que me tocaba una parte en la congregación Es un estudio bíblico Me tocaba hablar acerca del Espíritu Santo Yo decía yo no tengo el tiempo para preparar este estudio Y alguien me dijo yo te voy a facilitar un material ¿Sabes qué pasó? Me facilitó un material Cuando yo estoy estudiando Inmediatamente sentí la represión más grande Que el Espíritu Santo me pueda dar Y le dijo Andreina cierra el teléfono Yo digo pero y por qué tengo que cerrar el teléfono Me dice cuánto tiempo tú tienes caminando conmigo Que necesita de fuentes externas para que tú amas de mí Que tiempo tú tienes caminando conmigo Que necesita de informaciones fuera para tú amas de mí Yo le digo entonces que voy a hablar Me dijo háblate lo que tú sabes El problema de hoy en día es que queremos hablar mucho Información de hombres que no va a cambiar la gente Que no va a cambiar la posición de la gente Y hay palabras reveladas del cielo que te están esperando Pero tú no quieres entrar en la revelación Porque solamente estamos enfrascados a informaciones de la tierra Mi alma te acuerdas Escucha en una ocasión Jesús se le acerca a los discípulos Y le dice vengan acá digan que dice la gente que soy yo Y empezaron unos a hablar y uno decía uno dicen que tú eres Juan Y empezaron a hablar de informaciones de la tierra Y imagino a Jesús dentro decía tienen mucha información Aquí hace falta revelación Pero hubo uno que él estaba muy cerca de Jesús Que inmediatamente le dijo espérate Yo le he visto sanar a los enfermos Yo le he visto a él A mí eso nadie me lo ha dicho Eso a mí se me ha sido revelado Y le dijo espérate tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y imagino a Jesús que mira a Pedro y dice espérate Eso a ti no te lo dijo el hombre Eso a ti no te lo dijo el que caminaba contigo Eso fue una revelación Y Dios está buscando hoy hombres y mujeres Que caminen bajo la revelación del cielo Hombres y mujeres que caminen bajo la revelación De lo que Dios les puede dar Y que nos estamos perdiendo de lo que Dios nos quiere revelar Porque estamos muy enfocados en lo que la gente dice Estamos muy enfocados en lo que la gente puede decir Pero que es lo que el cielo está diciendo a tu favor Salve Dios Que es lo que el cielo está diciendo Aleluya Dios se te quiere revelar El poderoso se te quiere revelar Así es El Dios que sana se te quiere revelar El Dios que liberta se te quiere revelar El Dios que da vida se te quiere revelar Pero estamos muy enfracados en informaciones del hombre Escuche Dios se te va a revelar Pero Él no se te va a revelar En tus momentos buenos En tus momentos de angustia En tu momento difícil En tu momento de escasez Es la mayor oportunidad de tu ver un milagro Es la mayor oportunidad de tu ver a Dios sobrar Es la mayor oportunidad de tu conectarte Hoy yo le vengo a hablar a alguien en este día Y decirte El momento duro que está viviendo Esta mayor oportunidad de que Dios se te revele Se te va a revelar Dios en tu casa Se te va a revelar Dios en tu ciclo Se te va a revelar Dios en tu finanza Se te va a revelar el Dios omnipotente Aleluya Escuche cuando Dios se le revela la vida de alguien Viene para trastornar toda su vida Hay gente que dice Yo no me lo esperaba Pero Dios es experto en sorprender Hay gente que dice Yo no me esperaba esto Pero Dios es experto en cambiar todo panorama humano Escuche Y hay momentos que usted dice Pero es imposible Pero como yo lo voy a lograr Pero como es posible Que Dios pueda hacer algo con mi vida Y es que cuando se te cierran todas las puertas Ahí viene Dios omnipotente Y dice Yo voy a abrir el camino Cuando se te cierran todas las puertas Que no hay salida Ahí viene el Dios omnipotente Y te dice Yo soy experto en abrir caminos cuando no hay Yo soy experto en abrir vientres cuando están cerrados Yo soy experto en de la nada En hacerlo todo Y a mí me gusta algo de Dios Y es que cuando todo está difícil Como quiera Dios lo hace Como quiera Dios lo va a hacer Como quiera Dios lo va a hacer Que estás en angustia Como quiera Dios va a hacer algo contigo Que el camino se te ha cerrado Pero como quiera Dios va a hacer algo Aleluya Que estás en escasez Pero como quiera el Dios que bendice Lo va a hacer en abundancia Aleluya 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 Sí es Sí es Como quiera Satanás es experto en acusar No hay Dios Y decir tú no tienes nada Él es experto en acusar Y decir tú no tienes nada Pero lo impresionante de Dios Es que cuando Dios dice algo Nada lo puede detener No hay nada que pueda detener Algo que salga de la boca de Dios Cuando Dios dice algo Nada lo puede detener Y ahí donde Dios dice, como quiera lo voy a hacer Como quiera lo voy a hacer Aunque crean o no crean Como quiera lo voy a hacer Aunque vean todo contrario Como quiera, como quiera Yo lo voy a hacer Esto le pasó a una mujer llamada Sara Escuche, Sara tenía el vientre cerrado A Sara Dios tenía que revelarse Como el Dios que abre vientre Escuche esto Esta mujer tenía el vientre cerrado Imagino que esta mujer no sonreía Porque quería algo que el cielo todavía no le había dado Porque hay gente que se frustran y se cierran Cuando no tienen lo que ellos quieren Esta mujer vivía totalmente cerrada Y decía, yo quiero algo pero todavía no lo tengo Pero ella entendía que tenía que ser en un tiempo Y Dios vino y obró en otro tiempo Cuando esta mujer entendió que en el tiempo de ella Que ella estaba esperando Ella no tuvo los resultados, ella se cerró Pero me impresiona algo que el ángel de Kiobá se le apareció Y aunque ella dudó, como quiera, Dios lo hizo Aunque ella dudó, como quiera, Dios lo hizo Y de ahí no se van a hacer tu Isa Le van a hacer tu Isa Hay mujeres que han estado llorando amargamente Hay mujeres que han estado llorando fuertemente Porque ellos han dicho, yo quiero un milagro Pero todavía no lo tengo Yo te vengo a decir, se te va a revelar Dios Y te van a hacer tu Isa Lo que representa Isa Lo Isa representa la risa del cielo Lo Isa representa risa Que tiempo tiene llorando por ese problema Ahora vas a sonreír Que tiempo tiene llorando por esa situación Ahora vas a sonreír Porque ha dicho Dios que va a hacer algo contigo Gloria a Jesús Alabanza Aleluya Aleluya Lo ha dicho Dios Lo ha dicho el soberano Aleluya Otro episodio que a mí me impresiona mucho Me impactó de manera sobrenatural Era una mujer Escuche de esta mujer amada No se registra el nombre Esta mujer no se registra el nombre en la Biblia A esta mujer solamente se le conoce como la esposa de Manoa A esta mujer no se le reveló como el Dios que abre los vientres Aunque ella no lo estaba esperando Aunque ella no lo estaba esperando Escuche lo que más me impresiona de esta historia Es que registra la Biblia Que el ángel de Jehová se le apareció a esta mujer Cuando ella corrió donde su esposo Ella le dijo a su esposo Yo no sé quién me dio la palabra Yo solamente sé que la estaba esperando La estaba necesitando La recibí Y yo la voy a creer Yo la voy a creer A la palabra que a mí se me sembró Esta mujer estaba esperando ese momento Y ella dijo Ahora es, ahora yo lo voy a atesorar Ahora es, yo lo voy a atesorar Yo le voy a hablar en este día a mujeres Que han estado esperando una palabra de Dios Que han estado esperando por años, por tiempo Una palabra de Dios Y Dios le ha sembrado las palabras Pero ellos le han dudado Ellos no han sido como esta mujer La esposa de Manoa Esta mujer no le importó Que le dio las palabras Ella dijo Yo no lo conozco Pero ese es un perfil curricular Escuche esto Si nosotros traemos a Manoa y su esposa A este el 2021 Te siembran las palabras Pero tú necesitas el perfil curricular Del profeta que le dio las palabras Tú necesitas el currículum La hoja de vida Para ver si fue el profeta Que falló en años atrás Para ver si fue el profeta Que cayó o si se levantó Esta mujer no le importó esto Ella dijo Yo necesitaba Yo necesitaba Yo siento mi amado En ese día Yo necesitaba Que Dios se me promete Y ha llegado el tiempo Desde que Él se me ha revelado Es que en tu crisis Es la mayor oportunidad Donde Dios se te va a revelar Es donde tú no tienes nada Donde tú no tienes nada Es la mayor oportunidad De Dios hacer algo ¿Quién fue que dijo Que para Dios Hay algo imposible ¿Quién fue que dijo Que para Dios Hay algo imposible Absolutamente nada Es que yo lo digo Para mí nada Es imposible Yo sé que yo Que hace toda la cosa Cuando la ciencia dice no Cuando los médicos dicen no Cuando la naturaleza dice no Ahí me escucho y digo Ahora es que voy a sentar Ahora es que voy a sentar Ahora es que voy a hacer algo Ahora es que yo voy a transformar Gloria a Dios Santo Dios Porque se ha revelado Dios Sí No te conformes con tu saber de Dios El problema de hoy en día Es que nos hemos conformado De lo que nosotros sabemos Por información Santo Dios Nos hemos conformado De lo que Él hacía en la antigüedad Nos hemos conformado Con lo que Él hacía en el pueblo de Israel Con ellos nos hemos conformado Dios no es solamente Dios de historia Él es un Dios de revelación Él es un Dios de revelación Él es un Dios de cambio Él es un Dios de regocijo Él es un Dios que liberta Él es un Dios que transforma El mismo Dios de ayer Es el mismo hoy, mañana Y siempre y por toda la eternidad El Dios que en una ocasión No dio vientre ayer Es el mismo Dios que en este tiempo Va a vivir vientre El mismo Dios que abriendo Las aguas del mar Es el mismo Dios que en este tiempo En este momento En esta temporada Fue la que Él determinó Y dijo que la va a abrir también A tu favor Aleluya Escucha si el mar Está enfrente Cuando Moisés tenía el mar enfrente Y el pueblo que lo estaba atrás Que lo estaba persiguiendo Escucha Moisés Me imagino que decía Padre pero que es lo que voy a hacer En ese mismo momento El mismo Dios le dijo ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara Es que hay gente que no haya entendido Que el problema que están viviendo El desafío que están viviendo Es para que Dios se les revele Con mayor profundidad Es para que Dios se les revele Con mayor poder Extendió su vara El momento que está viviendo Extiende la vara Y el mar se te va a abrir Extiende tu vara Y el mar se te va a abrir ¿Quieres ver multiplicación? Primero entonces De la lucha Vas a ver la opresión Porque la opresión Va a traer multiplicación de gloria Porque el tiempo de opresión Que has estado viviendo El tiempo de amargura Que has estado viviendo Va a traer la mayor manifestación de gloria Gloria a Jesús Santo Aleluya Va a traer la mayor manifestación de gloria Espíritu de Dios Santo ¿Quién fue el que dijo Que Dios no lo podía hacer? Aleluya Se equivocaron aquellos Que dijeron que Dios no lo podía hacer Se equivocaron aquellos Que pusieron a tu problema Más grande que Dios Se equivocaron aquellos Que dijeron Que era demasiado grande Yo te vengo a decir Dios es más grande Que tus problemas Dios es más grande Que tus problemas Dios es más grande Que tu patata Dios es más grande Que tu aflicción es presente Él es más grande Él es más grande Y Él lo puede hacer en tu vida Él puede hacer lo que tú necesitas En tu vida Él puede hacer lo que tú necesitas En tu casa Yo creo que en este día Dios viene a activar Hombres y mujeres Que han estado Actuando bajo información Y hoy yo le viene a decir Se te va a revelar Dios en tu vida Se te va a revelar Dios Aún en sueño Dios se te va a revelar Y te va a decir No temas Yo estoy contigo No temas En tus pruebas Yo estoy contigo No temas En tus batallas Yo estoy contigo Mi alma te bendito Está contigo Dios Está contigo Dios Está contigo Dios Aleluya Escuche esto Gloria al Señor Los grandes propósitos Los grandes propósitos Vinieron de mujeres Que tenían el vientre cerrado Porque Satanás sabe Él solo imagina Cuando hay algo Que causa problema En el infierno Él sabe Si me imagina Cuando hay algo Que va a ser un problema En el mundo espiritual Y trata de cerrarte el camino Por eso hay gente Que han tenido Fuertemente batallas Hay gente Que han tenido Fuertemente dificultades Yo te vengo a decir Aunque tengas batallas Aunque tengas Aunque tengas problemas No te detengas Avanza No te detengas Avanza Porque más grande Es el Dios Que está contigo Que toda guerra Que se te pueda enfrentar Porque más grande Es el Dios Poderoso El Dios De la tribu De Cudá Gloria a Jesús Escucha esto Gloria al Señor La Biblia habla De una mujer Llamada Ana Esta mujer Llamada Ana Dice la Biblia Que vivía Todo el tiempo Llorando Porque ella Quería algo Que no lo tenía Esta mujer Tenía el vientre cerrado Esta mujer Necesitaba Que Dios Se le revele Como el Dios Que abre vientres Esta mujer Necesitaba Que Dios Se le revele ¿Cuál fue el instrumento Que Dios Utilizó Para Dios Poder revelarsele A Ana ¿Sabes qué instrumento Utilizó? Utilizó una penina Utilizó una mujer Llamada penina Porque las peninas A ti no te van a matar Esto te va a empujar Las peninas Lo que van a hacer Que va a empujar Y va a provocar El milagro de Dios En tu vida Por eso Dale gracias a Dios Por esas pruebas Que te está empujando Dale gracias a Dios Por esos problemas Que te está empujando Dale gracias a Dios Por esa aflicción Que te está empujando Porque te ha llevado A la victoria Que tú has estado Espucando Porque te ha llevado A la victoria Que tú has estado Esperando Gloria a Dios Y yo te quiero decir En este día Se te va a revelar Dios En tus crisis En tus problemas En los momentos De angustia No solamente Es un momento bueno Porque solamente Decimos que Dios Está con nosotros Cuando estamos en bendición Porque solamente Decimos que Dios Está con nosotros Cuando todo está bien Escuche Hay momentos Que son provocados Por Dios Para Él provocar Algo en tu vida Hay momentos Que son provocados Por Dios Para Él provocar Algo en tu casa Para Él provocar Algo en tu familia Para Él provocar Algo en tu matrimonio Para Él provocar Algo en tu chico Para Él provocar Algo en tu ministerio Aleluya Ministerios paralizados Que tienen que provocar Algo de todos Aleluya Chamados paralizados Que tienen que provocar Algo de parte de Dios Tienes que provocar Tienes que provocar Que Dios Se te revele En tu vida Que Dios Se te revele En tu casa Que Dios se te revele en tu familia Aleluya, mi alma te adora Espíritu Santo Dios Escuche, los apóstoles revelaron el poder de Dios No importando el momento Que ellos estaban viviendo Así es Eso dijeron, vamos a seguir adorando a Dios No le vamos a bajar el fuego No le vamos a bajar a la pasión No le vamos a bajar a la entrega de Dios Que tenemos por dentro Vamos a seguir revelando el Dios vivo Porque no solamente cuando estamos bien Lo vamos a revelar Si no también cuando somos azotados Si no también cuando estamos en el proceso Si no también cuando estamos en angustia Vamos a revelar al Dios poderoso Porque Él está con nosotros Esta gente no desistieron Esta gente no abandonaron el llamado Esta gente dijeron Vamos a seguir adorando El apóstol decía Derribado pero no destruido Derribado pero no destruido Como quiera voy a seguir adorando a Dios Como quiera voy a seguir bendiciéndole Como quiera voy a seguir exaltando el nombre del Dios vivo Aleluya mi amor Como quiera Poder de Dios Como quiera Como quiera Como quiera Como quiera Dios lo va a hacer contigo Como quiera Dios lo ha de hacer Como quiera el poderoso lo ha de hacer Tú que has pecado de creer Tú que te has cerrado a la duda Te has cerrado a la fe Le has abierto paso a la duda Yo te vengo a decir en este día Que como quiera El Dios que prometió Él lo va a cumplir El Dios que una vez te dijo avanza No te detengas Todavía Él sigue estando contigo Aunque tú no tienes lo que tú quieres Aunque tú no has obtenido lo que tú has querido Como quiera Dios sigue siendo fiel Como quiera Dios sigue estando contigo Como poderoso y gigante Aleluya Gloria al Señor Aleluya Es increíble lo que dice nuestra hermana Gloria a Dios El Espíritu se te va a revelar La revelación del Espíritu Es algo muy profundo Lo que está contando nuestra hermana En este hermoso momento Gloria a Dios Aleluya Y es algo increíble Y de verdad La gloria y la honra sea de Dios De que Dios te está diciendo Que busques tú No información del hombre Sino información del hombre Información del cielo Gloria a Dios Ha sido impactante lo que nuestra hermana ha dado En este hermoso momento Aleluya Ya tenemos el tiempo encima Vamos a dejar que nuestra madre hermana Nos haga una oración a todos nosotros Gloria a Dios Para que nosotros podamos seguir Recibiendo de parte de Dios Amén Gloria al Señor Oramos en este día Gloria a Dios Padre seguimos adorándote Bendiciendo Amado Dándote gloria Padre dándote alabanzas Espíritu Santo de Dios En esta hora Amado Señor Oramos por cada vida Señor Oramos por cada corazón Dios te gloria Señor Que tu poder se revele Dios mío Adiós Padre en cada crisis De cada persona En ese problema Dios mío Te vas a estar atormentando Padre tu poder se revele Dios mío En aquella persona Dios te gloria Que estaba pasando Por una fuerte enfermedad Dios mío Se revele en tu poder Padre se revele Tu gloria Amado Espíritu Santo de Dios En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Padre creemos Señor creemos Padre creemos Que lo que tu has dicho Dios mío A favor de cada vida Dios mío Tu lo has de hacer Que los cielos se hable Dios mío En el nombre poderoso De Jesús Gracias Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Poderosa oración Lo que acabas de hacer Nuestra hermana invitada Esta palabra que Dios te trajo No fue en cualquier palabra Tienes que poner mucha atención Gloria a Dios Aleluya Recuerda suscribirte A la campanita Compartir este mensaje Con más personas Aleluya Y darle me gusta Y dejar abajo Nuestro comentario Gloria a Dios Para saber Cuál fue tu opinión Si recibiste De parte del Espíritu de Dios Porque yo sé Que hay milagros contigo Gloria a Dios Aleluya Estuvo en este hermoso momento En el área de posicionada Tu hermana Jimmy Felacosta Pastora Giovanni San Carnaceo Su hermana Andreina Aníbal Amén Fue un placer De verdad Hermoso Hermoso tiempo Hemos pasado aquí En este momento Así que ya tú sabes Nos vemos hasta una próxima entrega Dios te bendiga Amén Excelencia Cristiana Televisión Tu canal de conexión Con Dios De intimidad Y avivamiento Para tu vida Tú que esperas Liberación Sanidad Y manifestación De la presencia De Dios Esta es tu plataforma Un canal que transforma Cada segundo en revelación Ministrando la palabra de Dios Todos los días Síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión Esta es tu plataforma